¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hacer un agua de melón Vamos a hacer un agua solamente de un litro y medio de agua Aquí tenemos ya un litro y medio Tenemos un melón, vamos a estar utilizando solamente la mitad del melón Vamos a estar ocupando un cuartito de tazita de azúcar La azúcar es opcional, tú le puedes echar la mitad Si quieres que tu agua quede dulce, no muy dulce pero sí dulce Nosotros lo hacemos con un cuarto de tazita nada más para que quede un poquito dulce Y ya con lo dulce de melón también ahí ya se regula Lo que vamos a hacer es ocupar solamente medio melón Aquí está, cierro nuestra huella Y ya solamente vamos a estar ocupando este melón Para partirlo pues ya normalmente vamos a la mitad Una manera de partirlo rápida pues Ya normalmente le quitamos la semillita de medio A veces lo que se lo podemos echar y el último colar Pero pues nosotros le quitamos Ahí está Ahora para partir de la mano Y ya vamos a ir a la zinc Ya vamos a quitar el alicotón Y 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 ya vamos a quitar el alicotón